En noviembre del año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó el acuerdo para declarar el 25 de noviembre de cada año como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Se trata de una fecha importante que pretende despertar una conciencia alerta en todos y todas nosotras acerca del flagelo de la violencia por razón de género. Un flagelo que las mujeres hemos sufrido a lo largo de la historia. Es también una fecha para que los Estados miembros de Naciones Unidas recuerden y los gobiernos la obligación que tienen de emitir normativa, leyes y políticas públicas que tiendan a prevenir o en su defecto sancionar y ojalá erradicar esta violencia y esta discriminación por género que hemos sufrido durante tantos milenios.